Para hallar x en esta ecuación, a este lado vamos a dejar los que tengan x, o sea, se queda x con todo y su número que le estaba multiplicando, o sea, todo esto, y los demás al otro lado, 0 por ejemplo se queda, pero como es 0 no hace falta colocar, ahora este 3, acá invisible a este lado tiene un más, y como se tiene que trasladar hasta el otro lado del igual, cambia de signo, ahora va a ser menos 3, ya está. Ahora como hay un término acá y un término acá, podemos eliminar menos con menos y quedaría 2x igual a 3, luego esto que está multiplicando al x pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, ya está, se pasó a dividir, y ahí termina. Siempre verificar que no se pueda simplificar, no se puede simplificar porque por ejemplo el 2 tiene mitad pero el 3 no, así que fin. Siempre verificar que no se puede simplificar, 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 no se